Rebasta la muerte Está cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y lo mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir, pa' ser la cabronca Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir, pa' ser la cabronca Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigue y ahí con la presión Vamos a sacarle a tu novio a la ecuación Dile al DJ que ponga mi canción Yo soy quien te rompo y quien te cose Si ya estamos aquí que hacemos entonces Tu te altura desde que tengo un 6 Hace tiempo que ya no te veo Ya pa' que te caché Yo no creo que te crache Sin ropa yo no tengo un 6 Hoy está pa' salir, pa' ser la cabronca Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le debo al sol La música en la música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Si, hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le debo al sol El colorcito que le debo al sol La música en la música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú El roja 27 pero bebe blue Con los fines de semana en la concha Yo te busco y prendemos una onza Dime tan bien no le sale Ella tiene privadas las redes sociales Sé que a mi ley le digo más te vale Te esperan y lloren con todos mis anormales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te de la llave en casa abajo en el fronte Si no le llegó tu apelme solo mande la tres Si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto en el cotrafico Como si jugara a volleyball Y vamos al parche Te tira pa' que te caches Me ha cao por eso la H Quiere que yo te tache, tache Y pa' el parche Te tira pa' que te caches No creo que tú te craches Sin ropa yo dije de H Hoy está pa' salir pa' salir pa' salir a cabrón Ponerse la combi que compré en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en high bebiendo mucho alcohol Junto a la suya en la discoteca Saca bolas, la ley seca Buscando a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Cuando hay con quien peca Yeah Brrr J, J, J Cortez Yeah Anuel Maraví me que yo Relata la muerte a ti Este es sencillo Este es más del que acostumbrarse A vivir la vida bajo la sombra de nosotros Brrr 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 Brrr